Música Yo vi de una garza morada dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza morada dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena me guante Luna, luna, luna llena me guante Anda muchacho a la casa y me trae la carabina La luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia ayer tarde a la vez La luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia ayer tarde a la vez Ayer tarde a la vez Luna, luna, luna llena me guante Luna, luna, luna llena me guante Luna, 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 Gracias.